a nuestra siguiente invitada, a la querida analista política, María José Alonso. ¿Qué te parece, Majo, que comenzamos con ese tema? Un tema interesantísimo, ¿cómo es que? Ya lo escuchabas tú, Alejandra del Moral, pues utiliza y aprovecha el momento político para sacarle raja, para decir, miren, yo no soy tanto como la maestra, pero sí estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Te saludo primero con mucho gusto, Majo, ¿cómo te va? Hola, Toño, bien, bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta, saludos a todo tu auditorio. Saludos, saludos también por allá en El Soberano. Y bueno, queremos platicar de esto, de los momentos políticos que aprovechan muchísimos personajes que creen que la tienen ganada. En estos momentos se plantea, de acuerdo a las encuestas, que la maestra Delfina Gómez va muy bien en las elecciones, va con una amplia ventaja sobre Alejandra del Moral. ¿No sorprende que saquen este tipo de mensajes? ¿Consideras que seguirán hablando bien de la cuarta transformación para ganar la cuarta transformación? Bueno, pues como ya lo decían ahorita tú y Vicente, no es la primera vez que sucede, ¿no? Tenemos incluso muchos otros gobernadores de estados en donde no gobierna el bloque obradorista que han reconocido ampliamente la labor y sobre todo la gestión del presidente López Obrador en diversos temas, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, el tema de Yucatán, ¿no? Allá la llegada de la Guardia Nacional vino a ser una especie de parteaguas en su modelo de seguridad que si de por sí Yucatán, afortunadamente, hoy es uno de los estados con menores índices delictivos, pues la llegada de la Guardia Nacional sí vino a reforzar y sobre todo a complementar en esta estrategia, ¿no? Como en muchas otras partes del país. Y muchos de estos ejemplos los vemos también, pues, por lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador, lejos de politiquerías, lejos de trincheras políticas y demás, pues sí se trata de gobernar para todos y todas, ¿no? Independientemente del partido político que haya ganado en cierto estado la contienda electoral, ¿no? Entonces, creo que si bien también hemos visto estas resistencias por parte de otros gobernadores de la oposición, pues afortunadamente no son la mayoría, ¿no? Y me parece a mí algo muy bueno, me parece también algo muy característico del presidente es este talante democrático de colaborar con todos y todas lejos de estas grillas partidistas en las cuales, pues, muchos desafortunadamente se quedan enfrascados, dejando de lado, pues, el bienestar de la gente a la que representan, ¿no? Sí, y ocurrió también, no sé si te acuerdes y se acuerda también el público consentidor, en la elección del año pasado para la gubernatura de Hidalgo, que la, se me va su nombre, Cristina, o sea, el apellido es Villano. Carolina. Carolina Villano. Igualmente, llegó un punto en el que empezó a hablar muy bien del Tren Maya y todos pensaban en ese milagro de la Cuarta Transformación, que en realidad, pues, se tendría que reconocer. Yo insisto con eso, con lo que comenzábamos en este espacio, Vicente y yo, esta entrevista contigo, que nos pueden decir aplaudidores, paleros y etcétera, pero esta es una situación histórica que, en un futuro, será recordada como tal, será planteada como el gran aeropuerto que se construyó en medio de un tumulto político terrible, con una figura que se convirtió en una figura histórica, a la buena, ¿no? No a la mala, como seguramente pasará a la historia Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Y, ¿qué te parece que sobre ese tema, pues, nos vamos hablando también de aeropuertos, le pido al equipo que nos grave, porque hoy el presidente López Obrador insistió una y otra y otra vez en analizar parte de las declaraciones que se hicieron ayer en el juicio de Genaro García Luna, declaraciones en las que se establece que había un operativo completo para permitir que llegara la droga y se pudiera distribuir a otros canales, a otros países, ahí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que, pues, verdaderamente les molesta a los conservadores, porque en ese momento México todavía detentaba la categoría 1 en aviación, en seguridad en la aviación, misma que pierde, pues, técnicamente recientemente. Incluso cuando se dio esta balacera adentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue a un mes de las elecciones desde 2012, a un mes de que Peña Nieto, pues, también ganara en condiciones muy irregulares, pero todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, y hoy, pues, se trata de golpetear al gobierno con aeropuertos, con categorías y etcétera, cuando la realidad es muy distinta, ¿no, Majo? Claro, y qué bueno que sacas a colación el tema del juicio a García Luna, ¿no? Yo creo que, si me permites, también hace el comentario, y es importante que se sepa y que se diga, la verdad es que los medios están haciendo un papel, bueno, los medios corporativos, por supuesto no como este espacio que es muy digno, los medios corporativos están jugando un papel muy penoso en la cobertura del juicio, y sobre todo con todo lo que está saliendo, como ya se comentaba en la mañanera de hoy, y también toda la semana pasada, hemos visto titulares verdaderamente escandalosos como, no me acuerdo si era el financiero, el universal, es lo mismo para efectos prácticos, centrándose como en detalles muy frívolos sobre un juicio que realmente tiene trascendencia y relevancia nacional, ¿no?, a pesar de que esté siendo juzgado en Estados Unidos, al final del día yo no creo que exista una sola persona en México que no haya padecido esta guerra contra el narcotráfico, y de la cual este señor García Luna, el hombre de confianza en temas de seguridad, no solo de Calderón, sino también de Vicente Fox, y de todo el régimen panista, fue partícipe, ¿no? Al final del día, los mexicanos lo sabemos a pesar de que tengan a la prensa completamente comprada, como la tuvieron comprada durante tantos años en los sexenios de estos señores, también se han destapado todos los sobornos que los medios de comunicación recibieron, por parte específicamente de García Luna, y hoy pues creo que estamos viendo una respuesta por parte de los panistas que están haciendo de todo lo hasta lo imposible para desviar la atención de lo que está sucediendo en esa corte de Nueva York, para que la gente no lo sepa o no se entere. Entonces creo que esos ejercicios, esta sección que está inaugurando el presidente en las mañaneras, son importantísimas para que la gente se entere, para que la gente se informe, porque no es suficiente con que lo sepamos porque lo vivimos, no toda esa violencia y toda esa inseguridad a la que nos condenaron los panistas, lo sabemos, pero también es importante saber cómo funcionaba toda esa maquinaria gigantesca entre gobierno federal y el cártel de Sinaloa, entonces creo que es muy importante que hablemos de eso. No, y además hay que ver ese papel del que habla Majo, que se está extendiendo a varios foros, estas semanas se están dando las reuniones plenarias de los partidos, y obviamente nosotros cubrimos varias de las mismas, pero no vio a usted a Vicente Serrano en las reuniones plenarias haciendo algún tipo de planteamiento, el que se hizo un planteamiento en la reunión del PAN en Tamaulipas fue David Páramo, y hasta les dice que bueno, se justifica en su vaticinio de que México se iba a convertir en Venezuela, asegurando que si México no se ha convertido en Venezuela es gracias a los panistas, y les dice que por favor continúen haciendo lo que está y que no la caguen, así dice él, que no la caguen, que saquen por favor al gobierno que está, al movimiento que está, ese es el papel. Además, pues lo muy lamentable que resulta la defensa, querida Majo, querido público consentidor, que hacen a alguien como Genaro García Luna, en los medios de comunicación corporativos, hace unos momentos poníamos el clip de Ciro Gómez Leiva refutándole a Epic Menú y Barra, que según él no hay quien defienda a Genaro García Luna en los medios de comunicación corporativos, yo me, perdón que sea tan escatológico, Majo y público consentidor, pero yo casi me vomito, casi me vomito, porque él es uno de los que lo defiende, pero miren, acá va y espada. Claro, y no solo, ya que mencionas a Ciro, no es solo con el tema de García Luna, sino también lo hizo hace menos de una semana con la alcaldesa Sandra Cuevas, como recordarán todos y todas, encontraron la evidencia suficiente para afirmar que la guerra sucia que está viviendo ahora la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, viene, no solo se articula, sino que también se financia desde la derecha aquí en la Ciudad de México y sobre todo del PAN, ¿no? Entonces, pues pudimos ver algunos comentarios y sobre todo el espacio que le dio Ciro a Sandra Cuevas la mañana siguiente, un poco tratando de lavarle la cara a una persona como ella que representa pues todo lo que está mal en la política. Entonces, pues esa es una prueba más del papel que están jugando los medios de comunicación en querer instaurar estas narrativas en las que sí tratan un poco de engañar a la opinión pública con casos gravísimos como el de Sandra Cuevas y como el de Genaro García Luna, ¿no? En definitiva, ese es el caso más triste de todos. Yo creo, querida Majo y querido público consentidor, que tanto en la situación que enfrenta en estos momentos Genaro García Luna como Sandra Cuevas, deberían los panistas, los priistas y sobre todo los medios de comunicación que los apapachan meterse las manos en los bolsillos, irse chiflando, silbando disimuladamente. Les está yendo muy, muy mal con estas dos cosas. ¿Por qué? Pues son situaciones que nos indignan como pueblo. Yo no creo que haya alguien allá afuera, por muy conservador que sea, Majo, por muy conservador que sea público consentidor, que diga, ay, no, sí, yo estoy a favor de la alcaldesa preanredista de Cotemoc y de que nos esté extorsionando aquí con los apoyos, que nos diga que nos va a quitar los apoyos y si le permitimos la entrada a cualquier otro personaje, o que diga, qué bueno con lo que ocurre, qué bueno lo que ocurre con alguien como Genaro García Luna, que lo estén defendiendo, ese fue el mejor secretario de Seguridad Pública que hemos tenido, ¿no? No sé si quieras ya concluir con algo sobre esto, querida Majo. Sí, claro, y yo creo que quien tenga la audacia de afirmar estas cosas, pues, o no tiene memoria o solamente es muy tramposo, ¿no? Yo creo que va más por la segunda. De nuevo, yo insisto en que no pienso que existe una sola persona que no haya padecido este régimen, pues sí, de narcoestado que vivimos con Felipe Calderón y también con Vicente Fox, ¿no? Entonces, creo que más bien se trata de estos opinadores que ya los conocemos muy bien, sabemos quiénes son, sabemos en qué momento se activan, conocemos sus narrativas y entonces creo que se trata un poco más de eso, no por falta de memoria, porque el pueblo de México ha demostrado miles de veces que la memoria está viva, que muchos de estos crímenes de Estado que desafortunadamente siguen sin ser resueltos, pues están ahí, la exigencia de justicia sigue ahí. Entonces, más bien son ellos, estos opinadores y la prensa corporativa, quienes están jugando un papel, pues, muy tramposo a la hora de comunicar estas cosas, ¿no? Y pues ya para cerrar, nada más hacer esta invitación a seguir, pues, muy de cerca el proceso que está viviendo este panista, García Luna, en Estados Unidos, no dejar que estos titulares engañosos nos nublen ni un segundo, porque nos descuidamos y ya nos instalaron ahí miles de titulares que desvían la atención de lo que realmente importa, y es cómo el narcotráfico pudo funcionar al amparo del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, pues, eso de que él no sabía y todo esto, pues, la verdad que se lo crea su abuelita, porque la gente, el pueblo no es tonto, nosotros sabemos quién es este señor, a quién tuvo a cargo de nuestra seguridad y, pues, sobre todo recordamos y seguimos sintiendo esta guerra tan violenta a la que nos condenaron como país. Sí, yo voy a insistir hasta el cansancio majo que para mí Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y en esas nos hemos quedado, no hemos podido salir del Hades, no hemos podido salir de este... Pero ahí vamos. Pero ahí vamos, pero ahí vamos saliendo como Orfeo. Y, pues, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Como siempre, muy, muy agradecidos aquí en Sin Censura por estos análisis tan interesantes que están causando que mucha gente comente en nuestros chats. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te haga más preguntas para que pueda ponerse en contacto contigo. Claro, nos vemos y nos escuchamos en Twitter como arroba Majo Soberanis y en las redes sociales del Soberano arroba el Soberano MX. y muchas gracias Toño y a tu auditorio muy querido les mando un abrazo grande. No, no, gracias a ti, querida Majo, ha sido como siempre una muy interesante participación, participación aquí en Sin Censura. Ahí lo tiene usted, la analista política María José Alonso en Sin Censura. chau,